hola que tal mis amigos como están el día de hoy estamos realizando envío para la ciudad de arequipa estamos enviando esta drocera capensis brodlet de hojas anchas también estamos enviando una sarraseña a lata recuerden que pueden hacer sus pedidos al 9 16 44 63 93 que estamos realizando envíos a nivel nacional y también de alievería en todo huancayo el tambo y chilca y aquí vamos alistando el paquete estamos embalando las plantas también estamos enviando una pingüicula tina y una drocera por maní de tamaño pequeño estos se van para arequipa y ya tenemos listo el paquete que se va en esta oportunidad para arequipa estamos apuntando la boleta de venta recuerde que somos carníor de plantas huancayo estamos realizando envíos a nivel nacional no 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 Gracias por ver el video.